Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Miami, Estados Unidos, con mi colega Wilfredo Miranda Aburto, ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España, por su reportaje Disparaban con Precisión a Matar. Buenas noches Wilfredo, felicitaciones por este gran reconocimiento internacional a tu trabajo profesional. Buenas noches Carlos Fernando y gracias por las felicitaciones, aquí estamos. Tu reportaje empieza con la historia de Juan Bosco Rivas, un joven que recibió un balazo de ACA en el entrecejo, es decir, en medio de los ojos. ¿Cómo logró sobrevivir? ¿Cómo realizaste esa entrevista? Los médicos del hospital Vivian Pellas, que fue los que atendieron a Juan Bosco Rivas, todavía no se explican cómo este muchacho está vivo. Ellos que responden a la ciencia responden como un milagro, porque la bala de ACA 47 le quedó alojada muy cerca del agujero magno, es decir, donde pasan todas las conexiones nerviosas del cerebro a la espina, a la médula espinal. Entonces, ellos no entienden cómo está vivo, pero ese muchacho de Masaya, yo a través de la investigación que logré concretar a través de tomografía del hospital Lenín Fonseca, pero también del hospital Bautista y del hospital Vivian Pella, logré dar con esta historia y cuando yo llegué a la ciudad de Masaya a mediados de mayo a entrevistar a Juan Bosco Rivas, él acababa de salir del hospital Vivian Pellas. El primero estuvo hospitalizado en el hospital de Masaya, donde los médicos públicos, básicamente según la denuncia de los familiares, le dieron un maltrato. La familia se comenzó a mover y fueron estos médicos solidarios del hospital Vivian Pellas los que le brindaron una atención de calidad y que le permitió salvar su vida, porque él tenía lo que los médicos le llaman un taponamiento nasal, porque tenía destrozada toda la nariz y todo el pómulo. Ahora, tu trabajo documenta el caso de 19 tomografías de personas que no sobrevivieron esos disparos de los paramilitares y eso posiblemente es solamente una pequeña muestra de muchos otros más que murieron de esa forma en esta matanza de más de 300 personas. ¿Cómo llegas a esas tomografías y qué es lo que revelan? Hay que recordar que cuando nosotros publicamos este trabajo en Confidencial, apenas eran 79 muertos los que estaban contabilizados hasta la fecha. Nosotros logramos obtener tomografías 19, o sea que una muestra representativa de aquel número, pero que después vimos que esto se volvió un patrón, una forma de matar. Yo consigo estas tomografías cuando yo asistía a Medicina Legal los primeros días de la protesta y entrevistaba a los familiares de la víctima. Y en principio nosotros publicamos una historia antes en Confidencial, donde los familiares se quejaban que los obligaban de firmar una carta para declinar, hacerle una autóxica a los cadáveres y deslindaban toda responsabilidad a la Policía Nacional. Pero a mí me llamó poderosamente la atención que los familiares decían que tienen disparos en la cabeza, en el cuello y el torax, si no eran uno, se volvió un patrón. Entonces, como no habían autóxicas que lograran aprobar eso, yo comencé a buscar entre médicos, entre médicos, y logré dar con médicos del Info Z, del área de neurocirugía, de otra área, y ellos confiaron en el periodismo que hacemos en Confidencial. Hay que recordar que son empleados públicos. Ellos también estaban indignados por la masacre y después de semanas de hablar con ellos, de convencernos que iba a cuidar su identidad, me dieron más de 20 gigas de información de tomografía. Es decir, yo tuve que aprender a usar un tomógrafo, el programa del tomógrafo, para leer, pero como yo no soy experto en eso, consulté con otros neurocirujanos del país, con expertos en balística, y las conclusiones que arrojan son ejecuciones extrajudiciales. Es decir, disparos desde posiciones privilegiadas, o sea, desde arriba hacia abajo, y no eran armas pequeñas, eran armas de alto calibre, de AK-47, de fusiles Galil, de fusiles Dragonaut, que en teoría son fusiles de asalto, de guerra. Esa es básicamente la revelación primordial del reportaje. Este reportaje, Wilfredo, ha tenido un reconocimiento internacional, por lo menos ya de tres jurados internacionales, del premio Colpin de Periodismo de Investigación, en el que recibió una mención, un premio latinoamericano, de un jurado internacional que le otorgó un premio a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro, en Nicaragua, en el certamen convocado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y ahora este premio Iberoamericano Rey de España, y los colegas internacionales que han leído esta historia, que han visto estas tomografías, han sido impactados no solamente por el horror de lo que ocurre y lo que describe, sino también por la manera en cómo se cuenta esta historia, un periodista que también está afectado por el dolor y por el impacto que tienen estas muertes. ¿Cómo enfrentás vos, como reportero, el desafío de contar esta historia? Yo creo que desde abril, que empezamos en Confidencial a cubrir la crisis, di noche, básicamente no dormíamos, evidentemente las historias de dolor a uno le pegan, pero uno trata de como de, no diría hacerse el fuerte, sino como de apartar las emociones y tratar de hacer periodismo, no solo a diario, de coyuntura, sino periodismo que sirva para develar lo que pasa, porque en ese momento la gente decía, nos están matando, nos están matando, están usando fracontiradores, pero hasta el 26 de mayo que nosotros publicamos esa investigación, nadie podía probar eso que decía la gente. Y estas tomografías, no solo presentadas unas tomografías como tal, sino que tratar de ir más allá de lo que decían esas tomografías, demostraron lo que decía la gente y también demuestran un alto nivel, el alto nivel de quiénes estaban matando. Es decir, en ese momento policía y pronto después eran paramilitares. Es decir, demuestra no solo la manera de cómo estas personas murieron, sino el esquema represivo que comenzó a usar la dictadura de Daniel Ortega contra la gente y que después el grupo interdisciplinario de expertos de la CIDH, seis meses después, lo corrobora en su informe. De hecho, el informe final del GIEI toma básicamente todas mis tomografías y va a hacer un capítulo del informe en este reportaje. Eso es algo que también representa un cambio completo en relación al impacto que tiene el periodismo que hemos hecho en Nicaragua en la última década. En Confidencial hemos documentado muchos casos de corrupción y no ha ocurrido nada porque las instituciones del Estado han estado copadas por la dictadura de Ortega y Murillo. Nunca ha habido una investigación ni de la Fiscalía, ni de la Contraloría, ni de la Asamblea Nacional. Ahora, esta historia tuya tiene esta resonancia porque también hay organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Internacional de Expertos Independientes, que dice, bueno, esto viene a enriquecer las investigaciones que nosotros estamos haciendo y contribuye a establecer la verdad en Nicaragua. Es decir, es un periodismo que está también ayudando a cambiar la historia al establecer la verdad. Sí, totalmente. De hecho, el fiscal Pablo Parenti, que es miembro del GIEI, dijo que en sus seis meses de trabajo en Nicaragua el reportaje disparaban con precisión a matar fue lo más contundente que leyó y encontró como evidencia de los crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales realizadas por la dictadura en el Ortega. Es decir, una vez más demuestra el periodismo que sin periodismo no se puede llegar a la verdad y también esta investigación lo que hace es un parangón en las protestas en Nicaragua porque nadie había logrado demostrar, aparte de lo que se decía en las calles, de que se estaban realizando ejecuciones extrajudiciales y eso es sumamente grave y hace, digamos, un antes y un después en la manera de cómo entender la estrategia represiva del régimen. La pregunta que está pendiente a responder y que le corresponderá posiblemente a una comisión de la verdad es quiénes son los responsables directos. Los responsables intelectuales han sido identificados, son las más altas personalidades del Estado, entre ellos el presidente Ortega y alto jefe de la policía de la ejecución de estos crímenes. Pero, ¿cómo reaccionas a las declaraciones que conocimos esta semana del director general de la policía, Francisco Díaz, que le brindó a un periodista noruego cuando justifica la existencia de los paramilitares y dice, bueno, son policías voluntarios que se estaban defendiendo de unos estudiantes o de unos jóvenes que estaban bajo el efecto de la droga? En principio, con el tema de los paramilitares, la dictadura ha manejado un montón de discursos. Primero eran de la derecha, dijo Daniel Ortega, después dijo que son policías voluntarios y al final Francisco Díaz termina diciendo que son tipos profesionales. Eso aún más abre más la llaga, es decir, de quienes disparaban, no era fuego disuasorio, y es decir, era fuego a matar en la cabeza, en el cuello, en el tórax, un triángulo de la muerte. Y para que un policía, un agente profesional haga eso, no sé si lo vaya a hacer de manera sistemática y como un patrón porque él le nació. O sea, eso responde a órdenes superiores y hay que recordar que aquí las órdenes de la policía no solo las toma Francisco Díaz. O sea, Francisco Díaz responde directamente a Daniel Ortega, que es el jefe supremo de la Policía Nacional porque eliminó esa intermediación civil cuando reformó la ley, pero también que el comisionado diga que ellos se defendieron, se estaban defendiendo de personas drogadas y borrachas, porque así le llama a los manifestantes. A mí me parece que es demasiado cínico cuando vimos que lo que había en las calles en abril y mayo, hasta cuando se publica esta investigación. Y después eran personas pacíficas demandando un cambio democrático en Nicaragua y que al contrario, en vez de recibir una respuesta ponderada de una autoridad del Estado, lo que recibieron fue balazo. Wilfredo, vos has sido objeto de acoso, amenazas, presiones en Nicaragua. ¿Cómo recibís hoy este premio internacional que pone tu nombre, digamos, a la altura de los grandes periodistas del continente latinoamericano? ¿Piensas que esta visibilidad te brinda alguna protección, que las fuentes te brindan protección en Nicaragua? ¿Cuál es tu siguiente paso como periodista? Mira, yo creo que este premio en realidad es un premio, creo que es el premio más importante que yo he recibido en mi vida y espero que el prestigio de este premio en principio sirva para visibilizar la matanza, la masacre cometida en Nicaragua, más allá de las fronteras. Pero yo no sé si esto me vaya a brindar protección en Nicaragua, porque yo creo que en Nicaragua todo el mundo está desprotegido, o sea, más de 50 colegas están afuera en el exilio y yo creo que recibo este premio con responsabilidad y haciendo ver la situación de hostigamiento sistemático que comete la dictadura de Nero Ortega contra los periodistas precisamente por informar o por hacer investigaciones como estas que denudan el poder. O sea, mi siguiente paso es seguir informando, o sea, en Miami cuando vuelva Managua, es decir, el compromiso sigue, pues, de seguir haciendo investigaciones como esta que le sirvan a la gente para entender lo que ha pasado en estos nueve meses de crisis en Nicaragua y lo que viene también. Vos estás en Miami temporalmente, en este momento la mayor parte de nuestra redacción está en Nicaragua reporteando bajo condiciones de mucho riesgo, de mucha precariedad, pero que fundamentalmente está demostrando que a pesar de los peores momentos de la represión que se vive en Nicaragua, se está haciendo el mejor periodismo de calidad, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. ¿Cómo ves el futuro de lo que se puede seguir haciendo desde el periodismo? Yo creo que el futuro del periodismo está seguro siempre que uno no claudique, es decir, aunque uno esté en el exilio, otros estemos en Nicaragua, o sea, un periodista tiene que continuar informando como es el lugar, si bien es cierto que es más difícil, digamos, para los colegas que están afuera no estar en el terreno, poder reportar de primera mano, pero precisamente por la situación a la que lo ha llevado la dictadura, de hostigamiento, de persecución, creo que mientras el periodismo no cae y trate de seguir informando, escudriñando, va a seguir ahí, pues aunque te saquen de, como nosotros en esta noche, esta semana, aunque nos saquen de Canal 12, aunque nos confisquen la redacción por policía, creo que mientras la voz de nosotros como periodistas no cae, el periodismo va a seguir ahí. Una última cosa, una última cosa, Wilfredo, la fuente de este reportaje, esos médicos que colaboraron para facilitar, junto con los familiares, estas tomografías, bueno, son personas cuyas identidades están protegidas por razones de seguridad en este reportaje. ¿Cómo estableciste esa confianza con ellos? Mira, a mí me sirvió mucho la plataforma de Confidencial por la confianza que le tenían o el periodismo que hacemos en Confidencial. A vos en esta semana y cuando yo me presentaba, yo soy de X medio, había, digamos, un poco más de apertura, pero siempre había miedo. Hay que recordar, o bueno, más que recordar, hay que señalar, que después de que se publica este reportaje en el Lenín Fonseca hubo una cacería de brujas. Comenzaron a perseguir a todos los médicos que estaban cerca del área de neurocirugía y de otros a preguntar quién había filtrado eso. De hecho, fueron despedidos varios de esos médicos, aunque los médicos que me lo dieron han tenido el valor, han sabido sortear todo ese hostigamiento. Es decir, yo logré, en principio, con tener una confianza con esta fuente, en principio, demostrarles nuestro compromiso como periodistas de protegerlo a cabalidad. Son más de seis meses de que publiqué este reportaje y aún nadie sabe quiénes son esas fuentes. Yo sí sé quiénes son, pero su identidad va a seguir plenamente reguardada. Y creo que es muy importante que la gente, los trabajadores públicos, confíen en los periodistas porque nosotros entendemos la mordaza y las amenazas que ellos sirven, pero sin ellos tampoco no podría contarse una parte demasiado vital de la historia, de lo que sucede adentro, a lo que nosotros no podemos tener acceso así, por la misma cerración del régimen. Pero creo que el reportaje este demuestra que cuando esos médicos, esos funcionarios que todavía tienen ética y no están de acuerdo con la dictadura de Daniel Ortega, se logran grandes historias para estas que no solo quedan como pruebas, sino que van a quedar para la historia de lo que sucedió entre abril de 2018 y lo que vivimos hoy. Gracias, Wilfredo Milanda. Felicitaciones nuevamente por este gran premio, por este gran reportaje, el premio Rey de España. Y también nuestro agradecimiento a las fuentes por la confianza en nuestros periodistas que permite contar estas grandes historias.